El curso lleva el nombre del Discurso a la Acción, Juntos por un Turismo Sostenible en Zacatlán y está dirigido a productores del sector primario, proveedores del sector terciario y de servicios turísticos, a organizaciones civiles, estudiantes de turismo, colaboradores del ayuntamiento y a la comunidad de Zacatlán en general. El curso va a ser de manera virtual por la plataforma de Zoom. Las fechas son el 27 y 29 de septiembre, 4, 6, 11 y 13 de octubre, de 6 de la tarde a 7.30 de la noche. Es totalmente gratuito. El objetivo principal del curso es co-crear proyectos, hacer alianzas entre los participantes. Depende de qué cantidad de personas se inscriban, podemos hacer tal vez un grupo o se harán varios grupos donde ellos van a trabajar juntos y van a conseguir hacer un proyecto que se va a presentar al final del curso. Ese es el objetivo. Y bueno, el curso va a durar tres semanas, son dos días a la semana. En la primera semana vamos a ver lo que es el turismo y la Agenda 2030. También vamos a ver un poco sobre la postura crítica del turismo, pero desde un enfoque de la resiliencia económico, social y medioambiental. Ya en la segunda semana vamos a ver qué es lo que pensamos del turismo en nuestra comunidad y cómo es que participamos dentro del turismo. Y en la tercera semana vamos a ver cómo conseguir un turismo sostenible y también vamos a ver algunos casos de éxito de cómo en otros lugares lo han llevado a la práctica y les ha funcionado muy bien. Pueden buscar en nuestra página del Comité de Pueblos Mágicos, Zacatlán. Ahí está toda la información sobre el curso y también está el link para el registro. El curso va a ser impartido por el doctor en Ciencias de la Sostenibilidad, Erick David García González, y el doctor en Sociología, Gustavo López Pardo, ambos de la UNAM. Entonces es un curso que ya anteriormente se había dado de manera presencial. En esa ocasión tuvo una duración de un mes. Ahorita por ser de manera virtual van a ser tres semanas, pero en esta ocasión anterior tuvimos muy buena respuesta y se lograron hacer tres proyectos, bueno, se lograron formular. Entonces ahorita pues esperemos que también se inscriban. Está dirigido a toda la población en general, aunque estamos hablando de turismo, pero es importante entender qué es el turismo sostenible y cómo nos beneficia a todos. Entonces por eso es que todos podemos participar, los invitamos a que participen. El curso es totalmente gratuito y de hecho por ser de manera virtual pues es muy accesible para todos, ya que se pueden conectar desde donde quiera que estén.